Y luego tu trayectoria, tú empezaste como gómico de admiración actor, Nachos. Cuéntanos un poco, porque la gente te conoce, sobre todo desde TikTok, desde que me has terminado de hacer TikTok, pero cuéntanos un poco cómo hay de todo, porque tú no eres el Juan Dávila de TikTok que llena recitos de dos mil personas. Tú llevas más de los diez años. Hombre, yo desde que dejé la policía, once años. Y ya empecé a estudiar y hacer teatro antes de la policía. Yo antes empecé a hacer ya teatro cuando estaba estudiando fisioterapia. Yo estudié fisioterapia. Tres años. Y ahí empecé a hacer teatro. Luego hice la policía en la oposición y seguí haciendo teatro. Y luego me apunté a Coraza cuatro años. Y lo que parece que es, ah, este ha subido tres vídeos a TikTok y ya tal. No, no. Lleva un curro de quince años detrás. Es lo que la peña no ve. Vale. ¿Y cuál dirías tú que es la clave para llevar un ISO como el tuyo, que es prácticamente improvisado el 80% del ISO? Pues... Tienes que confiar mucho. Confiar mucho. Porque... Porque... Por eso yo, por ejemplo, la gente me dice, pues haz tres funciones. Y digo, a ver, si yo llevase un texto aprendido, te hago veintisiete. Porque yo te voy tirando el texto y no me... O sea, me puedo cansar, evidentemente. Pero... Pero lo tiro veintisiete. Y digo, pero esto tengo que estar a doscientos. Y no puedo estar a doscientos diecisiete shows. Entonces, por eso, hago menos, que la gente me lo dice. Y dice, oye, tal, haz más, haz más. Digo, mira, hago lo que puedo. ¿Por qué? Porque tiene el riesgo ese de que sales a pecho descubierto. Y la gente se da cuenta. Claro. La gente se da cuenta que dice, madre mía, ¿en qué berenjenada se está metiendo este? Y encima, dice... La gente dice, a ver cómo sale de aquí. A ver cómo lo para. A ver cómo sale. Pero es que yo tampoco sé cómo voy a salir. Porque tú a veces ves cosas improvisadas, pero te lleva hacia un lugar donde hay un cierre. Como... Yo no. Yo me meto en un jardín y en ese jardín vamos a ver. Y depende de la gente. Y depende de la gente. Pero yo no tengo cierres. No hay chistes. Eso va surgiendo.